Y así se ve el tren por fuera Es bastante, bastante moderno La puerta para abrir, obviamente, ya atrás Vamos a ver cómo es el baño por dentro Este es el baño bastante, a ver, vamos a ver cuánto, qué tan grande es Comparado a un avión, esto es mucho más grande, mucho más amplio Mucho más lindo y más limpio que el de Ryanair Que es el baño que, de la empresa, de la aerolínea que vinimos Esto para la basura, papel higiénico Las botacas ahí están al final del pasillo Ahora estamos en pleno túnel, justo les quería mostrar un poco de paisaje Pero no se ve nada Hay máquinas donde venden snacks, donde venden gaseosas Por ejemplo acá ven papas fritas Bueno, esto solo hay papas fritas Y un poco de agua mineral No hay menos precios No hay una lista tampoco Esto supongo que será un lugar donde marca el lugar donde estamos Teóricamente, pero no está funcionando Primero, en principal, la empresa se llama Renfe Diferentes tipos de trenes En este caso vamos a tomar el Albia La Albia no es el tren más rápido de todos Sino el AVE El AVE llega hasta 300 kilómetros por hora El Albia llega a 250 kilómetros por hora La distancia desde Madrid hacia Salamanca son 220 kilómetros Y lo haremos en 1 hora y 30 minutos Unos tira internet Algo muy raro Para comer Lo básico Para el vaso Ah... Está bueno esto Bueno, aparenta el motor y tira hacia atrás Y se reclina Pero esto se reclina No solo la parte de atrás sino la parte de círculos ¿Qué hace esto? No sé si me hago entender El precio cuánto costó Costó 23,95 euros Reclinables Algo que no tenía, por ejemplo, en una aerolínea como Ryanair El espacio está bastante bien para las piernas No es lo más cómodo Pero bueno, es clase turista y oferta Ocho emisoras de radio para escuchar un poco de música Colgar abrigos Arriba de las butacas se encuentra un espacio para poner bolsos y maletas más pequeñas Y a la esquina, al lado de la puerta, se encuentra un maletero para maletas más voluminosas Está bastante bien Conozco algo de trenes Porque vi algún par de documentales hace mucho Y con relación a los trenes Y era por un tren que yo estaba muy curioso Que había pasado con un tren que se llama Transrapid Es un tren alemán que ellos inventaron unos rieles que era de magneto Que iba casi suspendido en el aire La velocidad máxima que llegaba son a 600 km por hora Y ese tren tuvo muchas, muchas pruebas en el norte de Alemania Ahí cerca de Hamburgo hay una pista Creo que de 50 km Y ahí siempre probaban ese tren Lo que pasa es que nadie quería comprar ese tren Porque construir algo así por el precio del magneto, del imán Costaba muchísimo Y les convenía mucho más barato volar, por ejemplo Que construir una pista como esa Un trágico accidente que murieron en una de esas pruebas No me acuerdo si 30 personas o algo así alrededor Y a base de eso fue mucho más complicado venderlo Pero Chinos y alemanes Fusionaron sus conocimientos Y lo pusieron en marcha a este tren Que Que De El aeropuerto Internacional de Shanghai Hacia el centro Son aproximadamente 39 km Y lo hace en solo Según lo que había visto en algunos documentales Los españoles hace 30 o 40 años no tenían buenos trenes O compraban a otros países Creo que se basaron Si no me equivoco Yo en algunos documentales que vi hace muchísimos años Me acuerdo que aprendí mucho de los trenes franceses Y bueno Después empezaron a producir, a fabricar sus propios trenes Y ahora tienen este tren que es de alta gama como se conoce Una calidad excelente Por un precio como este En Alemania creo que no viajarías a esta distancia Y a esta velocidad Lo único que me sorprendió que no tenga internet No se si solo fue este coche O que O esta parte del tren No se que paso No se si fue cosa de hoy Muy raro porque normalmente Viajamos siempre Lo solemos hacer en bus Y suele tener De paso Miramos el paisaje que hay Miren la velocidad que va Se nota que va fuerte Viva España coño No, la verdad están muy bien los trenes Bueno gente Espero que les haya gustado Este pequeño videito de trenes españoles También contándoles un poquito de esa Historia del Transrapist La gente que conoce Otro tipo de viajó más El tren que yo Podría hacer una comparación más objetiva Y siempre un comentario Es bienvenido Muchísimas gracias por ver este video Como siempre Y nos vemos en el próximo video Espero que te haya gustado mucho Chau Chau Chau